Vamos a hablar de las elecciones subnacionales, hay que tomar en cuenta que la pasada jornada en todo caso se han registrado ya las alianzas establecidas para que puedan participar de las elecciones subnacionales de 2020. El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, anunció que las elecciones subnacionales se realizarán la segunda quincena de marzo de 2020. La pasada jornada se cerró el plazo para que los partidos registren alianzas para esos comicios. La fecha exacta para la realización de esos comicios, además de todas las actividades referidas a ese proceso, será definida por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, que ahora está en pleno análisis y elaboración del respectivo calendario electoral. La primera actividad fue el registro de alianzas por parte de las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas para presentar candidatos para esos comicios. El plazo concluyó anoche. El plazo está establecido en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que indica que el Tribunal Electoral debe registrar estas alianzas 60 días antes de la convocatoria para los procesos subnacionales. La convocatoria está condicionada a que el 30 de mayo de la gestión 2020, las autoridades subnacionales deben asumir ya su mandato. Todas las autoridades subnacionales serán elegidas por mayoría absoluta. Solo se puede convocar a una segunda vuelta en el caso de las gobernaciones. La normativa vigente dispone en la realización de una segunda vuelta en caso de que ninguna candidatura haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos, con una diferencia del menos 10% en relación a la segunda postulación más votada. Creo que ha ocurrido la pasada jornada. Se han registrado seis alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones subnacionales de este primer trimestre del 2020. Seis alianzas fueron registradas en el Tribunal Supremo Electoral en el cierre del plazo de cara a los comicios subnacionales de 2020. Solo la alianza Comunidad Ciudadana Autonomía se tiene carácter nacional y el resto es más local y departamental. Mientras que cinco organizaciones políticas de alcance nacional decidieron ir solos, es decir, sin alianzas. Nosotros hemos presentado en el departamento de Tarija, una alianza unidos, hemos presentado unidos en el Beni, hemos presentado unidos en Santa Cruz y unidos en Cochabamba. Son cuatro departamentos en los cuales hemos hecho alianzas y vamos a seguir ensanchándolas, porque a partir de que tienes un registro de personería puedes incorporar en la personería distintas fuerzas. La agrupación SOL, Seguridad, Oren y Libertad, ha hecho alianza departamental con la agrupación Autonomía para Bolivia, APB. Hemos cerrado una alianza programática con un proyecto de desarrollo para Santa Cruz y la intención es presentar candidatos a alcalde en los 56 municipios de Santa Cruz. El Movimiento Tercer Sistema, el Movimiento al Socialismo, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Nacionalista Revolucionario y Unidad Nacional informaron que participarán de forma individual, por lo que no presentaron alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral. El MAS tiene una alianza natural con los movimientos sociales, va a participar de esa forma. La población censura alianzas con partidos políticos, hacer alianza con partidos políticos, con agrupaciones ciudadanas, significa retornar o intentar retornar a las megas coaliciones y la gente detesta las megas coaliciones, porque eso significa coteos y significa dar un rumbo al país absolutamente contrario a los intereses de los bolivianos. El ente electoral explicó que el plazo para la inscripción de alianzas está establecido en la Ley 1008, la Ley de Organizaciones Políticas, que indica que se debe recibir alianzas 60 días antes de la convocatoria para los procesos subnacionales. La convocatoria está condicionada a que el día 30 de mayo las autoridades subnacionales deben asumir mandato.